Buenas noches amigos, hoy les voy a presentar la presentación de cómo probar nuestro CDI para saber si nuestro CDI está bueno o está malo aquí tenemos el CDI, este es un CDI que funciona con corriente alterna, esto es de moto china acá tengo el alternador con 8 bobinados este es el bobinado que carga el CDI, pero este bobinado está malo me puse a ver y pues la reparación sale muy costosa, saldría mejor comprarlo entero y pues los bobinados de carga están buenos entonces para evitar eso lo que hice fue hacerme un generador de alta tensión este que me alimenta, este transformador me aleva la tensión a unos 140 o 150 voltios que me alimentan el CDI y el CDI a la vez cuando la bobina captora reciba una señal, un pequeño pulcito con cualquier metal va a mandar el mensaje a la bobina de alta y la bobina de alta va a dar la chispa en la bujía entonces para comprobar eso voy a pasarle el imán a la bobina captadora, un pequeño metal y ustedes van a observar la chispa listo amigos el momento que yo pase este pequeño metal por la bobina captadora va a salir la chispa en la bujía observen ahí pueden observar la chispa que se genera, el momento de yo pasar el metal esto quiere decir que nuestro CDI está funcionando correctamente listo, entonces amigos pues este es un pequeño proyecto que les he querido mostrar simplemente necesitamos hacer un pequeño generador o más conocido como un ladrón de julio lo que hace es elevar la tensión de 12 voltios que me viene de una fuente aquí por medio de este oscilador, este transistor que está funcionando como oscilador conmuta aquí, acá en el devanado secundario conmuta y estos 12 voltios al conmutar forman campo magnético y ese campo magnético me eleva la tensión a 140-150 voltios el cual me alimenta mi CDI y al tener mi CDI alimentado ya simplemente espera la señal de la bobina captadora que es esta que está acá esta es la bobina captadora o la bobina de pulsos que por medio de este gruñito que tiene aquí si le pasamos cualquier metal ya envía la señal y por medio de la señal del CDI envía el mensaje a la bobina de alta y la bobina de alta me envía la chispa como pueden observar y eso hace que nuestra moto prenda pues tengo esto malo amigos tengo el bobinado de alimentación del CDI está malo entonces voy a montarlo en la moto a ver como me va muchas gracias por ver este video nos vemos en un próximo video muchas gracias